... Bueno Blanca, te lo dije, en aquel personaje maravilloso, en la que ya son soles, doble ondas, ¿a qué sabe cumplir un sueño? Como son ondas, es muy difícil de ganar, ¿a qué sabe cumplir un sueño? Es mucha alegría, mucha satisfacción y es una recompensa muy bonita, es un extra, uno no hace un trabajo esperando que le den piropos ni premios ni nada parecido, pero de repente te hace ilusión y dices, ¡ay qué bien! ¡Oye, muy bien! Pero ya está, al día siguiente te despiertas y te vas a rodar, ese es un poco el panorama. Hablando de rodar Netflix, Las Chicas del Cable empezó siendo un proyecto muy interesante, en una plataforma, pero de repente el fenómeno de Las Chicas del Cable se ha disparado, ¿cómo habéis vivido desde dentro todo ese fenómeno casi a nivel mundial? Realmente lo que tú percibes desde dentro y lo que está pasando fuera es bastante diferente, porque al final tú estás en tu casa o estás en el rodaje, estás grabando la nueva temporada y no eres muy consciente de hasta dónde está llegando la serie, es cuando de repente haces una promoción o viajas a algún país o incluso por las redes sociales y dices, ¡ostras! Esto en México, en Canadá, dices, sí, esto, pero tu día a día realmente no es nada consciente. ¿Tu personaje esta próxima temporada ya va a ser feliz o le va a costar? Porque le pasa de todo, ¿eh? Hombre, si fuera eternamente feliz todo el rato y de repente yo creo que se perdería la gracia y los obstáculos siempre favorecen a la trama y a coger los capítulos uno tras otro con muchas ganas. Pero sí, va a tener momentos de calma. ¿Y se tocan? Tocan. Yo lo dije y lo escribí, viví enamorada de ti en el bar porque creo que es uno de los personajes que más permitió ver esa paleta de colores que creo que tienes como actriz, pero este personaje en Las Chicas te lleva un poquito más allá. ¿Qué te ha regalado para ti un personaje tan especial como este? Mucha intriga, muchos personajes que esconden y cuando un personaje esconde cosas la paleta de posibilidades es infinita. Entonces, bueno, te permite jugar y te permite crear e intentar expresar desde el silencio y al final pues eso es un arma que está muy bien. Y a la última, ¿ese personaje es más importante lo que no dice que lo que dice, esos silencios con los que juega? Sí. Mucho. Y yo le pondría incluso más silencios todavía. Creo que es un personaje que gana cuando está callado. Fíjate. Efectivamente. Y ya para terminar, ¿cómo le explicarías una noche tan especial que has ganado dos ondas? ¿Cómo se lo dirías? No sé, yo con una gran sonrisa. Es que no... Pues hay que saborear la felicidad, por supuesto, el día que te lo entreguen físicamente y ayer celebrándolo y ya está. Pero bueno, es satisfacción, alegría y ya. Pues disfrútalo, que es el primer paso de muchos que te mereces. Y como diría alguien, no recuerdo quién lo dijo, la sonrisa es la muestra de las mujeres inteligentes. Gracias, Blanca. Gracias. Gracias.